Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura tema Amor para ellos y ella es el signo de Aries. Muchísimas gracias también Aries por seguir mi canal, suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol Ascendente y Venus. También mi querido Aries, esta lectura está ingresando lo que es en el concurso de dos lecturas personales. Tienes que estar suscrito, comenta, a más comentarios, más opciones, comenta en los otros signos también porque vas a tener más oportunidades de ganar. Voy a sacar lo que es una carta guía para ver cómo están tus energías en estos momentos. Tema Amor. Me sale la carta de la Emperatriz Aries. Yo siento aquí, o tú tienes interés por una nueva historia o simplemente existe una energía, existe una persona que tiene interés por vosotros, como que te ven que tú deslumbras, como que te ven más atractivo, más atractiva o que simplemente hay un grupo de ustedes que quizás tiene ese deseo de ser padre, de ser madre o están esperando un nuevo ser también. Porque en la carta de la Emperatriz nos hablan también de lo que es el estado de fecundación, nos hablan también de embarazos y nos hablan también de armonía, lo que es en la parte de la relación. Si muchos de vosotros me dicen, Richard, he tenido una semana muy dura, he tenido una discusión, un enfrentamiento con la persona de mi interés, veo que prácticamente las cosas se empiezan a poner en orden o que simplemente esta persona se da cuenta o te da el valor que tú te mereces o que tú estás buscando en estos momentos. Siento que alguien se siente muy atraído o atraída por vosotros. Muy bien, voy a sacar lo que es dos cartas. Vidente de luz. ¿Qué mensaje nos quieren dar? Vidente de luz. Recuerda que es una lectura general, solo toma lo que es tuyo, el resto déjalo, adiós al universo. Hay muchos de vosotros, Aries, que van a empezar una nueva relación porque la emperatriz nos hablan de relación, la emperatriz nos hablan de comienzos. Vamos a ver, me sale la carta de las de bastos, por eso te decía que existen energías que están pensando en ti, se sienten atraídos por vosotros, sienten ese sentimiento de amor, de deseo, esa necesidad de estar contigo. Y la carta del cinco de bastos. Entonces, puede ser que esta persona en estos momentos le cueste llegar a ti por X motivos. A lo mejor de repente tiene que resolver algún tipo de problema en su vida de una forma general. Puede ser que esta persona tenga problemas también lo que es en el trabajo y esto sea lo que es un obstáculo para que ustedes tengan una unión o simplemente para que vibren bien. Pero aquí, así como me dice que ellos o ellas existe una conexión entre vosotros dos, también existe un bloqueo. Y me dice, Richard, he conversado con esta persona, he tenido un encuentro con ellos o con ellas, me piden tiempo, me dicen que todavía tienen que solucionar problemas. A veces quiero entenderles, pero me cuesta, me cuesta porque si hay amor entre nosotros dos, ¿por qué pone esos bloqueos? Esta persona te piensa, Aries, hay una conexión muy fuerte, pero es cierto que tiene que resolver un asunto pendiente en su vida actualmente. Vamos a continuar con la lectura. Vamos a ver qué mensaje más nos quieren dar. Es una lectura general. Ve tomando lo que es tuyo. Muy bien. Me sale la carta del rey de bastos y me sale la carta del seis de espadas. No sé por qué siento, Aries, que a lo mejor de repente me dice, Richard, la conexión estaba muy bien, las cosas funcionaban muy bien entre nosotros dos, pero creo que él o tú o ella te ha bloqueado de alguna red social. O que simplemente me dices, no sé qué ha pasado, Richard, de la noche a la mañana me has sacado del WhatsApp, me has sacado del Facebook, de todas las redes sociales. He perdido comunicación y contacto con ellos. O que simplemente me estás diciendo, en estos momentos me duele mucho la partida de la persona de mi interés. Ha habido una discusión muy fuerte entre ustedes, una riña muy fuerte. En estos momentos, ni tú ni la otra parte quizás de repente llegan a un acuerdo, pero yo veo más por parte de ellos que han roto la comunicación. Pero esto no implica que esta persona no te piense, Aries. Esta persona te está recordando, está meditando, te lleva dentro de su ser, te viene soñando constantemente y quizás vosotros también tienen sueños con ellos o con ellas. ¿Por qué te digo esto? Porque mira esta carta. Ves a este hombre que está meditando, tiene una espada aquí, que nos hablan también de los pensamientos, de los deseos o de los bloqueos que puede existir entre ustedes. Las aves nos representan también lo que es el nerviosismo, pero por otra parte tienes aquí el búho, que nos hablan de la intuición, que nos hablan también del poder que esta persona tiene con la mente o la conexión que existe entre vosotros dos. Por eso te digo, aunque vosotros en estos momentos están distanciados, están separados, hay una conexión entre ustedes, o ellos no han roto la conexión. La carta del 6 de espadas. Veo que para muchos de vosotros, la persona con la cual están resentidos, con la cual no hay conexión, esta persona viene a disculparse o simplemente a querer tener una conversación contigo porque siente que su conciencia no le deja en paz. Necesita rescatarse también. Bien, en resumen que te puedo decir, un grupo de vosotros, la persona de tu interés, te ha pedido un tiempo, hay otro grupo que prácticamente tiene conflictos o hay asuntos que tiene que resolver en su vida, muchos de vosotros han tenido una discusión o un lío muy importante en la cual tú has tomado tu rumbo, la persona de tu interés ha tomado su rumbo, pero ellos o ellas vuelven arrepentidos, vuelven arrepentidos. No sé por qué siento aries que inclusive vienen para quedarse. Puede ser que vosotros van a tener una sorpresa de esta energía que hasta este momento no se ponía en contacto con ustedes. Un acercamiento, una comunicación. También veo nerviosismo, ¿vale? Veo nerviosismo porque las aves, y las aves negras nos hablan de nerviosismo. Por eso, llegado el momento, llegado el momento cuando esta persona se ponga en contacto contigo, trata de estar en un estado de relajación. No te desesperes, ¿vale? No tomes decisiones precipitadas. Si tú sientes que tienes que escuchar, escucha. Y si no, pues simplemente dile, mira, no estoy preparado o preparada para hablar contigo. ¿Por qué te puedes arrepentir? En consejo, en consejo, Aries, escucha a esta persona lo que te quiere justificar o lo que te quiere expresar. Muy bien. Vamos a ver signos con los cuales vosotros están lidiando o van a lidiar. Vamos a ver signos. Me dice un libra, un cáncer, un géminis, uno más. Me volvió a salir libra, otro más. Y un piscis. Muy bien. Tenemos aquí la carta. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot elemental. Recuerda que es una lectura general. Solo tema amor. Tema amor. Viene alguien, Aries. Viene alguien a tu vida. Se pone en contacto. Se comunica. Esta persona está arrepentido o arrepentida. o simplemente está buscando otra vez la conexión entre vosotros dos. La carta del nueve de espadas y la carta del dos de bastos. Yo lo que veo aquí, Aries, que esta persona quizás no está dentro de tu entorno. Puede ser que tenga que desplazarse para llegar a ti. Veo que esta persona ha recibido una traición o que simplemente el karma ha tocado su puerta. Esta persona en estos momentos se siente en plan rechazado, ofendido, o se ha dado cuenta que todo este tiempo estaba cometiendo un gravísimo error en no valorar tus sentimientos. No sé por qué siento, Aries, que a la persona de tu interés lo han traicionado, ¿vale? Ha habido una traición aquí. Por eso que ellos o ellas vuelven a tu lado. Porque ha existido una traición. La carta del dos de bastos. Nos están diciendo también, tranquilamente vosotros ya están percibiendo esto o te ha llegado una información o tú intuyes de que la persona de tu interés está pasando por un mal momento. Porque la conexión existe entre vosotros dos. Esa conexión está ahí en estos momentos. Esta persona, por eso que vuelve a tu vida y tú te vas a enterar lo que le ha pasado, ¿vale? En estos momentos se siente humillado. Creo que inclusive le han apartado de la casa, del hogar. Se siente un poco perdido, perdida y no sabe a quién recurrir. Por eso que vuelve a tus brazos. Porque sabe que tú eres la persona indicada o porque sabe que tú lo vas a comprender. Vamos a ver los ángeles del amor. Vamos a ver los ángeles del amor. Me dice, Amor no correspondido. No hay suficiente química para que esta relación dure. Para que esta relación dure. No sé por qué siento, siento un géminis para vosotros también. No sé por qué siento, Aries, que me vas a decir, ¿ahora vuelve? Ahora prácticamente cuando ya yo estoy superando todo esto. O sea, han tenido que ponerle los cuernos, han tenido que prácticamente tocar fondo para que se dé a cuenta que yo soy el amor de su vida. Yo veo aquí que muchos de vosotros, mi querido Aries, todavía tienen resentimiento o rencor por lo que te hizo esta persona. Puede ser que esta persona inclusive manchó tu imagen, ¿vale? A muchos de vosotros le apartó de su hogar. Esta persona inclusive te dijo que tú no te comparabas o no llegabas a la suela de los zapatos de la persona que tenía actualmente. Porque yo veo aquí que tú te sentiste rechazado o rechazada. Tú te sentiste mal. ¿Por qué apuesta por esta persona y por qué no por mí? ¿Por qué ahora me dice que no me ama? ¿Por qué he perdido tantos años de mi vida? ¿Y por qué ahora regresa? Después de todo el daño que me ha hecho. Por eso te estoy diciendo, muchos de vosotros no están dispuestos a perdonar a esta persona. Muchos. No digo todos. Muchos. Muy bien. No sé por qué siento Aries que me dice Richard, he tenido un sueño, he tenido una predicción de una forma general, ¿vale? Has tenido una predicción muy fuerte. Vamos a ver qué nos quieren decir tus arcángeles. Pero has tenido una predicción muy fuerte. Tómalo de una forma general esa predicción. Puede ser lo que es en el amor, en tu vida, etcétera, etcétera. Nos dicen, Clary Audition. El arcángel Saquiel, permanece el escuche de tu instrucción de amor que proviene de tu fuero interno o a través de los otros. O a través de los otros. Entonces nos están diciendo, si a lo mejor de repente tú estás teniendo revelaciones que esta relación no vale la pena, haz caso. Haz caso de esas revelaciones. O que simplemente para muchos de vosotros esta lectura le llega como anillo en el dedo. ¿Por qué te digo? Porque quizá de repente tú tienes la esperanza de que ellos o ellas pues han llegado renovados, cambiados, cambiados. Pero aquí yo veo que todavía existe mala energía entre vosotros. Y esto puede ser perjudicial para la evolución de la historia entre vosotros dos. Vamos a ver iniciales, ¿vale? Vamos a ver iniciales. Muy bien, se me cayó uno. la letra R y la letra N. R y N. Y te doy la M también que está aquí mirándome, ¿vale? La letra G. Muy bien. Voy a ver números, busca lo que es en numerología. Algún tipo de contacto, de comunicación, alguien se pone en contacto, Aries, y a ti no te convence. No, no te convence. El número 12 y el número 1. El número 12 y el número 1. Búscalo que es en numerología, te van a entregar un mensaje especial. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot Celtim. Cambio de mazo. Listo. La carta del rey de espadas, nos hablan de tu intuición, nos hablan de tu inteligencia, nos hablan de que presientes algo negativo. y la carta del rey de copas. Mira, me vuelve a salir lo mismo, Aries. Tú presientes que se aproxima una energía, que viene alguien a tu vida, pero yo veo desconfianza aquí, yo veo que tú no crees en su arrepentimiento. No lo ves claro, Aries, no lo ves claro, ¿vale? Sientes que esta persona pues simplemente no es sincero con este ofrecimiento de amor. Vamos a ver qué nos quieren decir tus ángeles. Vamos a ver. O que a lo mejor me dice Richard, esta persona mucho me pide tiempo, esta persona no es la primera vez, siento que esta persona tiene muchos impulsos o que quiere volver conmigo simplemente por venganza también. Vamos a ver, nos dicen cinco de aire. Una elección poca juiciosa. Intenta obtener enseñanzas de esta situación. Analiza los motivos de cada uno. En pocas palabras, mi querido Aries, tienes que reflexionar. Tómate un tiempo antes de tomar una decisión. Las cartas no sentencian, ¿vale? Las cartas solamente te plasman lo que hay, lo que se aproxima en esta semana, pero no sentencia. Tú puedes decidir dar una oportunidad o no, porque te he dicho para alguno de ellos, no para todos, que esta carta, esta lectura puede estar reflejada en tu historia. Pero por otra parte nos dicen, tómate un tiempo. no tomes una decisión ya, no, reflexiona un poco, medita un poco, haz un balance, si esto te conviene o no te conviene este acercamiento o esta reconciliación, nos dicen las cartas. Muy bien, voy a recoger y vamos a ver solteros y solteras qué mensaje nos quieren dar. La carta guía te lo voy a dejar y también el mensaje de tus ángeles, ¿vale? La carta guía lo dejo. Vamos a ver solteros y solteras qué mensaje nos quieren dar para solteros y solteras. A ver, para aquellos que no tienen a nadie en su vida en estos momentos, muy bien, las cartas. Mira, sale la carta del 10 de espadas. Yo veo aquí que muchos de vosotros van a empezar una nueva historia con una persona que viene. Yo creo que tú ya lo conoces, Aries. ¿Por qué te digo esto? Porque la carta del 10 de espada nos hablan que esta persona jamás te ha sacado de su mente. A lo mejor de repente vosotros no han tenido una historia, simplemente han sido amigos o en algún momento tú sentías que había una atracción fuerte con ellos. Nos dicen, regresa una persona que está en tu mente, regresa una persona que jamás te ha olvidado y sale la carta del 10 de espadas. Ahora las cosas o ahora las energías influyen para que funcione con esta relación porque tienes también la carta del juicio aquí. La carta del juicio. O que simplemente muchos de vosotros van a conocer a una persona en una reunión. ¿Por qué te digo esto? Porque esta persona no está solo o no está sola. Hay muchas aves y las aves nos hablan también de pensamientos. Las aves también nos hablan de la parte espiritual también. Por eso te digo, en una reunión, en una fiesta o que simplemente dentro de una multitud que no te esperas, pero yo me inclino más, yo me inclino más que es una persona que tú ya conoces, Aries. Es una persona que tú ya conoces. Que no existió nada entre vosotros dos, perfecto, pero pasa algo ahora que empieza a florecer lo que es los sentimientos. Esta persona o tú, cada vez que tú te encuentras con ellos o con ellas, existe un nerviosismo, nos dicen. Por eso que tú intuyes ya. Ambos se ponen muy nerviosos cada vez que se encuentran. Vamos a ver las características de la persona de tu interés. Vamos a ver las características. Pero tiene la carta de la emperatriz, Aries. Con esto, ¿qué te quiero decir? No tan solo una energía te mira, te observa. Veo que muchos de vosotros están siendo muy atractivos o atractivas para el resto, para los demás. Veo que hay personas que quieren recuperar la familia, el hogar, porque ya te hablaba de hijos también. Esta persona vuelve a pedir lo que es una oportunidad y quizá de repente inclinado o impulsado por los hijos, por la familia. Pero tú tienes dudas e inseguridades. ¿Vale? Tienes la carta de la emperatriz, tú eres la reina de tu destino en estos momentos. Muchos de vosotros me dicen, Richard, he estado saliendo con una persona que es menor de 40 años, yo diría máximo 30 o 35. Has dado muchas oportunidades a ellos o a ellas y lo único que has recibido ha sido traiciones. Delgados o con textura normal, sea hombre o mujer, piel blanca, tiene los dedos muy largos. Por otra parte también, lleva algún tipo de sombrero o de boina, vive cerca del mar o quizá de repente trabaja cerca de la costa de la playa. Muchos de vosotros han estado lidiando con una persona que puede ser menor que ustedes o que simplemente me dices, estaba lidiando con una persona que siempre me hacía falsas promesas y nunca concluía nada. Cabello entre corto y largo, esta persona puede ser de elemento agua, me sale mucha agua aquí, pero sin embargo, a pesar que a lo mejor me dice Richard, vale, esta persona dice que me ama, que me quiere, pero no me da seguridad, no me da seguridad, no solo del amor podemos vivir. No sé por qué siento que a lo mejor de repente la persona de tu interés te pide renunciar a muchas cosas y tú no estás dispuesto a esto porque primero también es tu estabilidad. porque sale aquí la carta del 2 de oros que nos hablan lo que es en la parte material, te ha puesto en un dilema, me amas, tienes que dejar ese trabajo, me amas, prácticamente necesito más tiempo de ti, puede ser que vosotros están estudiando, están en un proyecto, en un negocio y esta persona pide mucho tiempo de tu parte. Sale la carta de la estrella, una conexión con una persona que puede estar fuera en el extranjero o que simplemente puede ser ya una relación que existió, existe lo que es el hilo de la vida, muchos de vosotros están vinculados con los hijos, con la familia, hay una conexión muy fuerte entre vosotros dos, tranquilamente como me sale la carta de la estrella puede ser también lo que es un acuario en tu vida, una comunicación la cual de repente te va a causar mucha ilusión, una persona se pone en contacto contigo, sea hombre o mujer, sí, y mira, veo embarazos para vosotros también Aries, veo embarazos, ¿vale? porque me vuelve a salir la carta de la emperatriz, sí, y veo también reconciliación, especialmente para aquellos que tienen familia, que tienen hijos, espero que te haya gustado esta lectura, hasta la vista y cuídate. y cuídate.